Bueno, muy preocupante, la verdad, porque hay muchos compañeros que están preocupados, como todos. Hay muchos compañeros que se les dé mucho sueldo, así que ahora el jueves nos tienen que cancelar un sueldo. Y esperemos que sea así, bueno, tenemos pactado que para el 13 tenemos otro sueldo y esperemos que sea así y que aparezcan los dirigentes. Porque la verdad que estamos muy preocupados acá todos los compañeros. La verdad que hay momentos que nos sentimos solos, la verdad, esa es la palabra. Nosotros le estamos poniendo siempre el pecho de la bala, como le dije a tu colega. Entramos todos los días y la verdad que lo único que estamos aquí somos nosotros ahora, últimamente, esta semana. La verdad que queremos que se cumpla lo pactado y esperemos que así sea. Como a todos, creo que hay compañeros que casi la mayoría les dé casi un año. Y esperemos que se solucione lo más pronto posible todo esto. La verdad, como te vuelvo a reiterar, es muy preocupante.